Por mi parte La vida no me tiene tan contento como antes Los perros van meando en mi terreno Ya no es importante sino ajeno Mientras cante tengo algo que hacer Por delante del exepo Detrás ni de la gamba un pelo Lo hago bien dentro de los del buenos menos Del que se creco Verso el mundo entero por dinero mover Ya son muchos palos voy en plan sincero Hipocresía a los malos Hoy en día ya sabemos quienes son Pan de negro a veces tienen perro Porra no, corra te quitan los forros Y se lo ahorran ellos Situación dura yo, expresión pura Y que no se notan mis horas de escritura Mueve el cuello Estructura con demora sin sello Y que se yo me condecoran Entiendo a las personas, las personas no me entienden Hoy en día un amigo te vende Maricona, explíquenme el razona Miento mientras digo la verdad Siento que mi mente se embajona Por eso escribo, aprendo lo que veo Y sigo viendo y aprendiendo Pretendiendo que, chapeando me la coman Por mi parte es la maqueta que os dará que pensar Si es que quedan neuronas Tras tanto fumar y en la ala me da botellonas Sé que debería estudiar Pero hago rap Me conformo si me escucha un chaval Y reflexiona Jóvenes están metiendo droga Y para mi es normal No todos tienen una infancia feliz Rodeados de juguetes grandes Que no caben en el equipaje Del viaje a Disneyland París Que si entre malas épocas sobrevivir A base de dobles caras Y ser un despot a las malas explotar La muerte no da miedo La suerte para mi sería volar Subir al cielo para desde arriba De pescar encima de humanos Gusanos colgados en cañas de pescar Calaña que se avecina cada día más Cerca más, gente cerca más Llego a detectarlas Las metáforas no son lo que parecen Vete afuera y dime ¿Cuántos peces ves en la pesquera? ¿Cuántos te querrían querer? ¿Cuántos querrías tú que te quisieran? ¿Y cuántos te quieren? ¿O eso es lo que crees? No todos se ven Más simple que yo Nada, no trabajo por un sueldo Basado en jornadas Tengo una pensión de mierda Pero da para La mitad de los que pagan Lo elmajarán donde compro Se, suben a mis hombros Se, seres invisibles Del oído al fondo Les, oigo hablar De maestros que enseñaron Sus capítulos Sin por discípulos pasar Te explico lo que es mi dolor Tú no sabrás mi color Si, quieres telador No pones filo Si, pídelo Si, pídimelo Tú si eres auténtico Ya, estoy enfermo Que le den al médico Rap, tétrico Lo siento, es que a tu mierda Soy alérgico Recuerda que te quitas A ti mismo el mérito Voy con DLC Me salgo del plato Dedicado a todo aquel Que se picó Siendo novato Métrico Tambaleo de pato Lo hago yo Para mí son Unas bandas de insensatos Miren Vacilan de botines Y aparatos Pero No sé decirles Quién se vende más barato Si ves Un poco de dinero Relucir Deja a todos los demás Si lo consigues recibir Pide Y no ofreces No, no se lo mereces No, todo el mal que hizo Pagará con creces Vive Muere El presente no existe Y el futuro es ya Ya El pasado es un quiste Más nadie resiste Tan triste Mal deciste Al otro por como se viste Más No tiene sentido Nada Todo es de mentira Ya ni hablemos de política Quita lo que iba a decir Si se olvida Por algo será Mira Recuerdo lo que escribo Porque todo es verdad Así que tira Millas rap De semillas DLC No desacaso Trata de alcantarilla Al parecer Perdón de que Sigo de pie Mientras ve a otro Condenado a desaparecer Y que esperaba Su imaginación Que llega hasta el límite De la realidad No emite el rap Critique No entrenaba más Que los demás Todos sin mostrar Timidez Ha 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 ha